Estamos repartiendo en un sitio reconocido en el parque a la vida con unos amigos, se forma una riña en el sitio, yo me meto a separar la pelea, cuando me doy cuenta, los muchachos de seguridad del sitio que sacan de la discoteca, literalmente como un perro, me tiran a la calle, yo les reclamo que por qué no tienen que, si yo no estaba incluido, pues ya la pelea, yo me paso hacia los lados de una clínica que está por ahí cerca, llega la policía y me dicen que pague la cuenta, yo he indignado por, como me sacaron de la discoteca, la ballena y eso, digo que no voy a cancelar la cuenta porque yo soy cliente del jefe y cómo me van a tratar de esa manera, los policías dicen que no, que tengo que cancelar la cuenta y yo digo que ellos no me pueden obligar, es cuando llega una patrulla a la policía y empiezan a agreírme, empiezan a agreírme, a pegarme, entonces una persona que está ahí hace el video y yo les reclamo que por qué me tienen que agreír, por qué me tienen que pegar y ellos no, cuando el agente de la policía me está ahorcando, a mí se me van las luces y me llevaron a la estación y allá pues me siguieron dando golpes también, la verdad sufrí golpes en el codo, en la parte de las costillas y en la garganta aquí.